Nos encontramos nuevamente reunidos con todos ustedes en el marco de este salón de actos de la Fundación Paurides para seguir ampliando nuestros conocimientos sobre la familia Coloma y su tiempo. Y lo hacemos hoy contando con la presencia del doctor Manuel Lomas Cortés, que es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Alicante. Ay, perdón, de Valencia. ¿Cómo barremos para casa? Bien, profesor titular en la Universidad de Valencia. Universidad en la que se doctoró en 2009 con la tesis Gobierno, Ejército y Finanzas en el reinado de Felipe III, el proceso de expulsión de los Moriscos, 1609-1614. Buen conocedor, por lo tanto, de los acontecimientos que rodearon a ese hecho histórico que tanta repercusión tuvo en las tierras valencianas, entre ellas las del Valle del Vinalopó y, como no, las pertenecientes al condado de Elda. Manuel Lomas ha dedicado buen número de trabajos a desentrañar los entresijos de ese proceso de expulsión, a cuyo análisis ha dedicado varios libros, así como numerosos artículos, capítulos del libro. De entre ellos, yo quisiera destacar esta tarde algunos títulos de libros, concretamente la expulsión de los Moriscos del Reino de Aragón, el puerto de Edénia y el destierro morisco, así como el proceso de expulsión de los Moriscos de España, 1609-1614. Buen conocedor, asimismo, del medio de transporte utilizado para trasladar esa población morisca a la costa norteafricana, pero también para otros menesteres, como nos prueba sobradamente en publicaciones, como las galeras de Edénia y el duque de Lerma, las galeras en el aprovisionamiento marítimo de Orán Mazalquivir, 1599-1621, o las galeras de España en tiempos de Manuel Filiberto de Saboya y, así como la Armada del Mar Océano y la Jornada de Túnez, 1609, por citar solo unos títulos. Pues bien, Manuel Lomas viene hoy a hablarnos de una combinación de esos temas que también conoce, temas y medios tan próximos a varios miembros de la familia Coloma, como Antonio. Estamos pues preparados para conocer en este sentido la trayectoria de Pedro Antonio Coloma como capitán general de Galeras. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado la invitación y bienvenido a este ciclo de conferencias que hemos preparado con tanto interés desde la sede de la Universidad de Alicante en Elda, contando con el patrocinio del Ayuntamiento de esta ciudad, a través de la Concejalía de Relaciones con la Universidad, así como la Fundación Paurides González. Y, como no, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde lluviosa, soleada, con cortes de calles, etcétera. Estoy convencida de que el esfuerzo va a valer la pena. Así que, Manuel, cambiamos nuestros... Bueno, pues muchísimas gracias, perdón, Carmen, por tu presentación. Madre mía, ya de repente uno empieza a escuchar títulos y dice, bueno, eso lo escribí hace más tiempo que yo que sé, y uno se empieza a dar cuenta de la edad que va acumulando. Bueno, muchas gracias a Carmen Irles, a la Universidad de Alicante, por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, pues muchas gracias a la Fundación Paurides González, que nos acoge. Muchas gracias a la Universidad de Alicante en su sede de Elda y, bueno, pues también al Ayuntamiento de Elda, por supuesto, por ayudar en la organización del mismo. Inicialmente, claro, después que han escuchado esta nota curricular biográfica, inicialmente se me propuso venir aquí para hablar de la expulsión de los moriscos, centrada, pues, bueno, pues en el dado de Elda y, bueno, pues en la figura de Pedro Antonio Coloma. Que, por cierto, digo lo de Pedro Antonio Coloma, que también estaba en el título, Carmen me dijo, bueno, no será tal vez Antonio. Yo ahí tenía alguna duda, porque en la correspondencia que yo he trabajado suya nunca le llaman por su nombre. Sus cartas siempre pone Conde de Elda, Conde de Elda, Conde de Elda. Pero en los registros de mestre racional, vinculados al pago de algunas cosas que se le debían durante, bueno, en el contexto de la expulsión de los moriscos, en la documentación del mestre racional pone Pedro Antonio Coloma. Entonces, por eso he utilizado ese apelativo, aunque he visto que luego lo más normal es que se refiere a todo el mundo a él como Antonio. Bueno, no lo sé, yo sigo al mestre racional, que el que cuenta el dinero es el que normalmente tiene la información buena. En definitiva, estudiar la expulsión de los moriscos, o hablar de la expulsión de los moriscos referida al condado, lo que pasa es que si han escuchado ya los libros que he escrito, los artículos, no sé qué, estoy aburrido ya de hablar de los moriscos y de su expulsión. Entonces, me apetecía hablar de otras cosas. Y curiosamente, aunque han escuchado que he escrito algunas cosas sobre galeras, casi nunca me llaman para hablar de cosas de galeras, porque no interesan a nadie, básicamente, creo. O no sé, o a muy poca gente. Entonces, yo siempre trato de hacer proselitismo por esta línea de investigación que llevo y que, bueno, sí, tengo publicaciones, pero pocas veces hablo en conferencias de ella. Y digo, bueno, pues me apetece. Y Carmen me dejó y yo enseguida dije, bueno, pues perfecto. Y entonces, pues bueno, pues como alternativa se me ocurrió, en vez de hablar de la expulsión, que bueno, alguna cosa diré para que no se diga, pues había pensado en hablar de este Pedro Antonio Economa, que claro, es curioso porque, vale, la expulsión de los moriscos es un momento importante de la vida del segundo conde, porque, bueno, pues es un golpe muy duro, como para el resto de una gran parte de la gran nobleza valenciana. Pero, al mismo tiempo que en 1609 para él supone un golpe duro a sus rentas y, bueno, pues a sus feudos, también es un momento, al mismo tiempo, al mismo tiempo de consagración personal, porque es el gran acontecimiento de su vida vinculada a la Capitanía General de las Galeras de Portugal que ostentaba, desde que había tomado posesión de ellas en torno a 1603-1604. Entonces, es un momento en el que, vale, las cosas le van mal porque se expulsa buena parte de sus vasallos, un buen número, pero, por otro lado, es un momento de consagración en el oficio que está desempeñando desde hacía unos cuantos años, hacía cinco o seis años, ¿no? Y, entonces, pensé, bueno, pues, ¿por qué, en vez de hablar de la tragedia que supone para él la pérdida de los moriscos, por qué no hablo de la consagración que también supone para él en ese contexto participar en ella como Capitán General de las Galeras de Portugal, no? Y, bueno, pensé que podía ocuparme de eso. Y lo cierto es que es una figura, la de Pedro Antonio, o Antonio Coloma, si prefieren, que siempre me había llamado un poco la atención, por esto que he trabajado galeras durante un tiempo y, sobre todo, galeras en torno al reinado, bueno, finales del reinado de Felipe II, años 90 del siglo XVI y luego el reinado de Felipe III, Antonio Coloma siempre era un personaje que me había llamado mucho la atención porque yo pensaba, ¿y este hombre, el conde de Elda, a santo de qué, es Capitán General de Galeras? Y me explico, yo creo que es una rareza, o, bueno, consideraba que era una rareza cuando Carmen me propuso, digo, bueno, es el momento en el que voy a poder, a lo mejor, pensar en este hombre como puñetas ha llegado a ser Capitán General de Galeras. Porque, bueno, si congemos el perfil biográfico que tenemos en el Diccionario Biográfico Español, el que eso está online y que ha hecho, pues, un vecino suyo, Miguel Ángel Guill, perdón, pues, bueno, vemos como este Pedro Antonio Coloma, pues, primero es paje de Isabel de Valois, luego su padre, el que se convertirá en primer conde de Elda, pues, es virrey de Cerdeña entre 1570-177, ¿no? Entonces, él acompaña, junto con algún otro hermano, ¿no? Entonces, acompaña a su padre y está en Cerdeña viviendo unos años y primero es gobernador de Sassari y luego es gobernador de Callari, cuando una vez su padre ya muere, ¿no? Hereda el título en el 86, bueno, un hábito de Santiago en el 88, con una encomienda al poco, a partir de 1594 es virrey también de Cerdeña, o sea, que ocupa el mismo puesto que había tenido ante su padre unas décadas antes y, bueno, y de repente, 1634, capitán general de las galeras de Portugal. Y, claro, esto por la trayectoria que les he contado no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Antonio Coloma era un político cortesano, vamos a decirlo así, se ve claro que quiere seguir sobre todo los pasos de su padre, ¿no? Su padre había llegado a ser virrey de Cerdeña, él sigue un poco por el mismo camino y también lo está consiguiendo, ¿no? Es claramente, está siguiendo esa vía de alternar la vida en la corte, con el desempeño de cargos administrativos propios de la proyección política de estas familias importantes valencianas y que muchas veces el corolario es precisamente ser virrey de Cerdeña, ¿no? Y muchas veces no mucho más que eso. Pero, claro, ¿tenía proyección militar? No tanto, en tanto que es virrey y es capitán general del reino de Cerdeña y entonces, por supuesto, se ocupa de cosas militares, eso está claro. Pero de galeras, de galeras es muy extraño. En definitiva, tal vez tiene alguna experiencia militar en tierra porque había sido capitán general de Cerdeña durante unos años. Pero en el mar no parece que tenga mucha experiencia y es muy raro que con ese currículum, con ese cursus honorum que había completado hasta ese momento, pues pueda conseguir de golpe un generalato del mar. No un generalato importantísimo, el de las galeras de Portugal no era un generalato importantísimo, pero ya es raro de por sí, ¿no? Y es que ocurre con estas capitanías generales de escuadras de galeras en el siglo XVI o XVII, ocurre como con tantas otras dimensiones profesionales del antiguo régimen, pues bueno, que en este caso no había nada parecido a academias navales. No hay nada parecido a eso en los que formarse, ¿no? Entonces, la destreza en el desempeño de este tipo de oficios, de cargos, se obtenía por medio de la experiencia, ¿vale? De la transmisión de saberes en el seno de unas élites, unas familias que van transmitiendo el conocimiento técnico y las experiencias de padres a hijos, ¿no? Eso funciona así. Eso traducido al mundo del mar y al mundo de la guerra en el mar, en la monarquía hispánica, significa que hay una serie de sagas familiares, ¿vale? Especializadas, pues, en construir galeras o galeones. Y luego hay otras familias especializadas en la gestión financiera de esas escuadras y galeones. Y luego hay otras familias especializadas en gobernar esas galeras y galeones. Y siempre son los mismos. Y son cuatro nombres, cuatro familias, ya sea para ostentar cargos de generales o para llevar las cuentas o para construir las naves, como digo, que es que sean siempre los mismos. ¿Son siempre los mismos? ¿Por qué? Porque como no hay ningún lugar donde eso se aprenda, pues tú lo aprendas con tu familia. Si tu padre o tu tío o algún familia cercano lo ha sido, pues tú también lo eres. Y entonces la corona te necesita, porque no hay otro. Por eso también cuando defraudas, da igual que defraudes, te ponen una multa, te apartan un poco, pero al cabo de un tiempo vuelves a estar, porque no hay otro que lo pueda hacer. Y en el caso de estos capitanes generales, pues ocurre lo mismo. Tal vez alguna familia de repente pasa un tiempo que no está representada, pero es cosa de unos años. De repente vuelven a aparecer, aunque lo hagan muy mal. Aunque pierdan todas las batallas o todos los encuentros con galeotas, berberiscas y no haya manera, da igual. Siguen estando allí, porque directamente no hay otros. Y estas familias, pues básicamente habían sido las mismas desde 1528. Desde que Carlos V firmara la famosa conducta, el acuerdo con Andrea Doria, pues bueno, son unas pocas familias, empezando por los propios Doria. ¿Qué familias son? Pues como digo, los Doria, los Bazán, Álvaro de Bazán, los marqueses de Santa Cruz, los Pérez de Guzmán, que son los duques de Medina Sidonia. Son los capitanes generales de la costa y mar de Granada y Andalucía. Entonces, pues bueno, esos están un poco, que entran y salen. La familia Pimentel, entra y sale. La familia Leiva, entra y sale. Hay una familia catalana que se llama los Doms, la familia Doms, que es importante con Carlos V, que luego desaparece un poco, están muy vinculadas a las atarazadas de Barcelona. Luego con Felipe III vuelven a aparecer. Pero bueno, es que son muy pocas familias. Luego, por supuesto, pues hay versos sueltos, ¿no? Hay paracaidistas que de repente caen en el centro del nido de víboras, porque todas estas familias, los Pérez de Guzmán, los Doria, los Pimentel, los Leiva, se llevaban a matar entre ellos. Y se llevaban a matar porque pugnaban por los mismos oficios y no había tantos, ¿vale? Entonces, que llegara, claro, que llegara de repente ahí Antonio Coloma, eso es tan una patada a la avispero, así de entrada, ¿no? Y claro, parece que llega de cero. Y entonces, de cero y triunfar, pues es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño. Por tanto, enseguida, cuando me planteé después de decirle a Carmen, bueno, podría hablar de él como, de Antonio Coloma como general de Galeras. Luego me paré a pensar y digo, bueno, la primera pregunta a la que tengo que responder es, ¿y cómo diantre llega a ese cargo, no? ¿Es un paracaidista? ¿Era Antonio Coloma un paracaidista que tiene suerte o hay otra cosa detrás? Y claro, empezando a ver esto, enseguida me fijé en su hermano pequeño, en Francisco Coloma, ¿de acuerdo? Que yo no lo sabía, me he enterado esta tarde, justo antes de llegar, diez minutos antes, que acaban ustedes de sacar a la venta de un maravilloso libro biográfico de Francisco Coloma. Entonces, me ha asustado muchísimo, ¿vale? Porque he pensado, bueno, pues a lo mejor ahora voy a ir yo ahí a contar cosas que seguramente ya sabrán. Y bueno, lo he estado así viendo rápido, creo que no, creo que a lo mejor puedo dar una visión un poquito complementaria, de lo cual, pues me alegro mucho. Y aparte, rápidamente me ha ayudado a completar un par de datos que intuía y he visto, ah, pues la intuición era buena. Ahora lo explicaré. Este hermano pequeño de Pedro Antonio Coloma, el cuarto hijo del primer conde, ¿vale? Es un personaje interesante, casi diría tan o más interesante como el segundo conde. Es un personaje que cuando lean este libro, que yo no, bueno, da una mirada rápida, pero me ha interesado muchísimo. Entonces, recomiendo mucho su lectura, aunque yo no lo haya hecho todavía, pero es que tiene pinta que va a estar muy bien. Tiene un perfil claramente aventurero, que seguramente es lo que se leerá aquí con tranquilidad si se hiciera. Tiene un perfil mucho más aventurero que el hermano mayor. Porque, claro, es un hermano segundón, es un cuarto hijo de un padre, ¿no? Entonces, es un personaje que no está llamado a suceder a su padre al frente del linaje. Muy mal se tendría que poner las cosas, se tendrían que morir tres hermanos antes que él llegase, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que forjar su propia fortuna por otros caminos que sean, pues, más arriesgados, ¿no? Claro, yo no sabía que contábamos con esto. Ahora ya contamos. Yo había encontrado alguna información sobre él. Veo que más o menos es lo mismo que se dice aquí. Es un personaje que sabemos que nace en torno... Bueno, en el diciembre biográfico español dice 1558, circa, ¿no? Aquí ya dice 55, pues, entonces, tenemos que retrasar un poquito su nacimiento. Bueno, pues, un personaje que nace en el 58, ¿no? Y que ingresa en la Orden de Malta en 1576. Por tanto, yo había puesto aquí en torno a 18 años... O sea, es caballero de Malta en 1576. Entonces, no son 18 años, según lo que dice aquí ahora, serían, pues, 21. Y este es un dato bastante interesante, ¿no? Porque, en realidad, y si vemos las hojas de servicio que conocemos, que yo he podido localizar y que está aquí también señalado, parece ser que empieza a servir en las galeras a partir de en torno a 1568. Por tanto, cuando contaría con 12, 13 años de edad. Por tanto, muy joven, ¿eh? Muy joven. Y esto cuadra, esto es normal. Es el cuarto hijo de su padre, no tiene posibilidad de heredarle y, sobre todo, su padre tampoco va a tener posibilidad de otorgarle los medios económicos suficientes para vivir desahogadamente como un caballero. Lo mismo que seguramente podríamos decir de este otro hermano tan famoso del que se habló la semana pasada, que es Carlos Coloma, ¿no? Entonces, estos dos hermanos más pequeños se tienen que buscar la vida, ¿no? Para poder vivir como un caballero, como lo que son, como unos Coloma, ¿no? Y en estas situaciones los padres, pues, solían buscar soluciones. Y no existían en la época, pues, tantos oficios para el hijo de un noble en el que poder ganar reputación y fortuna propia, ¿no? El ejército de la Marina, sin duda, eran dos ámbitos importantes que permitían el ascenso social por medio de la meritocracia, sobre todo si se contaba con unos mínimos de partida, como era ya, pues, tener un apellido importante, ser noble de cuna, ¿no? Y, por tanto, también contar con el patrocinio suficiente, el apoyo de un padre que te pueda encomendar bien por relaciones a gente que te pueda ayudar, tal, ¿no? Y en el caso de la Marina, pues, pues, claramente era esto y seguramente por eso encaminan a Francisco Coloma por ahí. Voy a hablar un poco de Francisco Coloma para que se entienda luego que cómo llega, estoy intentando resolver esa pregunta de cómo llega Pedro Antonio Coloma a la Capitanía General de las Galeras, ¿no? Entonces, claro, pensemos en el contexto en el que empieza a servir Francisco Coloma, 1568. Es el gran momento de efervescencia de la guerra, de la lucha, el conflicto entre la monarquía hispánica y el imperio otomano. Tres años antes, en el 65, se ha producido el asedio turco de la Goleta, ¿no? De la capital de la actual Malta, de la Orden de San Juan, ¿no? Estamos, bueno, esto ellos no lo sabían, pero en el 68 estamos a dos años del ataque otomano de la ocupación de Chipre. Estamos a tres años de la batalla de Lepanto, ¿no? Como digo, por supuesto no lo sabían, pero lo comento para que se entienda que es un contexto en el que hay grandes oportunidades de servicio, ¿vale? De servir en la Armada y, si se destaca, conseguir ascender con bastante rapidez. ¿Por qué? Porque hay una guerra en curso y, como en toda guerra, siempre hay muchas bajas y, por tanto, rápidamente hay muchos puestos que cubrir. Y, por tanto, hay mucha promoción. Así que era un camino arriesgado, pero en un camino donde se podían obtener resultados importantes, ¿no? Sobre todo porque cuando ya se consigue el mando de una galera, aunque no llegues a mucho más, ¿no? Pero ya te conviertes en un capitán de galera. Cuando ya eres un capitán de galera, pues, oye, ya te labras un porvenir. ¿Por qué? Porque te quedas con bastante dinero procedente de las capturas de embarcaciones enemigas que obtengas y, bueno, que te haces básicamente un patrimonio, ¿no? Y eso es lo que creo que fue Francisco Coloma, un aventurero animado por su padre, por las hazañas de esos años y, seguramente, pues, adscrito a la Orden de San Juan, a esa órbita, como resultado de esa intensa alianza que se renueva en torno a 1565 cuando Felipe II es determinante su ayuda para levantar el asedio turco de la Goleta, ¿no? De la capital de los caballeros hospitalarios, ¿no? Y entonces, pues, seguramente, en ese momento dijo, pues, entro por aquí. Porque, además, y bueno, es interesante porque, fíjense, si empieza a servir en el mar en 1568 y obtiene el hábito en 1576, pues, hombre, por mucho que fuera recomendado, se nota que es bastante competente. Es el hijo de un virrey, entonces, eso, por supuesto, ayuda, ¿no? Pero independientemente de eso, debía tener una bastante, debía tener suficiente competencia personal. Y viene muy ayudado, pues, por ese contexto de guerra en el que, seguramente, puede ascender muy rápido dentro de la Orden de Malta. Y, además, hay que decir, y seguramente esto jugará a su favor, que la Orden de Malta en esa época era una fábrica de corsarios, ¿eh? No era otra cosa. Yo, alguna vez, cuando he comentado esto, alguien se ha ofendido. Porque, claro, en la actualidad la Orden de San Juan tiene una dimensión, pues, hospitalaria, muy asistencial, ¿no? Aquí en España no tanto, pero si ustedes han viajado alguna vez a Italia, casi en todas las ciudades importantes italianas hay un hospital de la Orden de San Juan y ves la cruz de San Juan marcando donde está el hospital o el ambulatorio por todas partes, ¿no? Y, entonces, derivado de eso, parece que los caballeros de San Juan siempre han sido lo mismo, ¿no? Que están dedicados a sus hospitales. La de San Juan del hospital, pues, ellos siempre los hospitales no, no. Siempre los hospitales no. En el siglo XVI esta gente era muy peligrosa. Le llamaban los diablos rojos. Esta mañana estaba leyendo alguna cosa de la Orden de San Juan y un autor decía, no, un eufemismo maravilloso, ¿no? Porque decía, no, la Orden de San Juan era muy conocida por su valor y muy temida porque en cuanto encontraban una embarcación privada, perdón, contraria, enemiga, se lanzaban a por ella, ¿no? Se lanzaban a presentar batalla, como si aquello fuera una cosa derivada de un olor cristiano que tiene que salir en todo momento. No, 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 es que eran unos corsarios. Entonces, claro, evidentemente se lanzaban a por ella porque eran unos auténticos bandidos. Y, de hecho, vivían de la venta de esas presas y de los esclavos. La Orden de San Juan vivía de eso en el siglo XVI y XVII o en una parte bastante consistente. Lo que pasa es que la Orden de San Juan tenía una escuadra de galeras, pero no era muy grande. Entonces, existía una especie como de programa Erasmus entre los caballeros de San Juan y la monarquía hispánica, por el que muchos caballeros de San Juan o gente vinculada a la órbita de San Juan se formaba no en las propias galeras de San Juan, de la Orden de Malta, sino en las cuadras españolas. Y eso es lo que a buen seguro ocurre con Francisco Coloma. Bueno, a buen seguro no. Yo iba a decir a buen seguro, pero leyendo por aquí yo tenía una teoría. La escuadra de galeras que queda más cerca de española, hispánica, que queda más cerca de la Malta actual son las galeras de Sicilia, ya saben que está un poco al sur. Entonces, muchos caballeros de la Orden de Malta que servían a la monarquía hispánica servían en las galeras de Sicilia. Y yo pensaba estoy seguro que Francisco Coloma debió de servir primero en las galeras de Sicilia, pero no estaba seguro, lo iba a lanzar como hipótesis, pero no. Haciendo una lectura rápida aquí, efectivamente en el 68 está en las galeras de Sicilia. Y luego pasa a las de España. Y este es un dato interesante. ¿Por qué? Porque si en 1568 Francisco Coloma está presente en las galeras de Sicilia y luego pasa a las de España, podemos vincular su trayectoria a la de otro personaje, que es don Martín Padilla, el adelantado mayor de Castilla. Que en el año 67, un año antes de la llegada de Francisco Coloma, se convierte en cuatralbo de las galeras de Sicilia. ¿Qué es un cuatralbo? Un cuatralbo no es un capitán general, no es el que manda toda la flota. Un cuatralbo es un oficial intermedio o situado justo por debajo del capitán general que manda una parte de la escuadra. Manda dos, tres, cuatro galeras, una pequeña banda de galeras. Y esos son los cuatralbos. Don Martín Padilla es cuatralbo de las galeras de Sicilia a partir del 67. Francisco Coloma llega con 12 años, 13, a las galeras de Sicilia en el 68, justo un año después. Entonces, estos dos, lo vengo a decir porque estos dos personajes empiezan su carrera juntos. Y yo creo que eso es importante y significativo. ¿Y por qué creo que es importante y significativo? Porque, si adelantamos un poco la cronología, podemos decir que entre finales del reinado de Felipe II y durante sobre todo principios del reinado de Felipe III, hay dos grandes facciones nobles dentro de la monarquía hispánica que luchan entre sí por el control de los oficios del mar. Uno son los Doria, evidentemente, que están aliados mediante lazos matrimoniales con otras familias como los Bazán, Álvaro de Bazán, los marqueses de Santa Cruz, y también la familia Colonna, que es una familia italiana que, claro, no tiene tanto vínculo, a lo mejor se puede pensar con el mundo de la guerra naval en la monarquía hispánica, pero eso no es cierto. En la batalla de Lepanto, el que manda es don Juan de Austria, pero el que está justo por debajo de don Juan de Austria, el segundo al mando, es Marco Antonio Colonna. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y, por otro lado, tenemos otra facción que está encabezada precisamente por los Padilla, por este Martín Padilla. Este Martín Padilla, que en el 67 empieza a ser cuatralbo de las galeras de Sicilia, 30 años más tarde, 25 años más tarde, está pugnando con el propio Príncipe Doria por llevarse el gato al agua en la designación de grandes cargos dentro de la Armada. Por lazos matrimoniales está vinculado a los Guzmán, a los duques de Medina Sidonia, ¿vale? Y también a los Álvarez de Toledo. Los Álvarez de Toledo es otra familia también vinculada, no lo he dicho antes, es otra familia muy vinculada a los oficios del mar. Son los marqueses de Villafranca, no son los Álvarez de Toledo duques de Alba, ¿vale? Son los Álvarez de Toledo marqueses de Villafranca. Perdón por no haber traído un PowerPoint en el que a lo mejor estas cosas hubieran quedado más claras, pero yo creo que yo mismo me hubiera liado más si hubiera traído un esquema con este y el otro y cómo se conecta. Pero bueno, voy a intentar ser claro, ya sé que es un poco complicado, pero bueno, quédense simplemente con que los Padilla, adelantado mayor, de Castilla, ¿vale? Y los Doria pugnan por esto, ¿vale? Bien, por tanto, fíjense que desde el inicio de su carrera, siendo un adolescente, podemos vincular a este Francisco Coloma a la facción de los Padilla, ¿eh? Por medio de, bueno, de un servicio que debió de ser destacado. ¿Por qué? Porque muy claramente ocurre que cuando Martín Padilla deja las Galeras de Sicilia y pasa a ser capitán general de las Galeras de España, Francisco Coloma de repente está en las Galeras de España, se lo ha llevado detrás. Podemos considerar que Francisco Coloma es una criatura, es una hechura de Martín Padilla, ¿no? Y esto es interesante, creo yo. Poco tiempo después, ya digo, en el 85, Martín Padilla llega a las Galeras de España, se lleva detrás a Francisco Coloma. A los tres años de eso, Francisco Coloma ya está pidiendo al rey, ya está pidiendo a Felipe II que le dé su propia Capitanía General de Galeras, que le dé su propia escuadra y pide la de Sicilia. Y yo entonces pensé, antes de ver esto, digo, pide Sicilia porque es el primer sitio donde había servido, tiene sentido, tiene experiencia, se le conoce. Evidentemente es por eso que lo pide, creo yo. El rey no se lo da, ¿vale? El rey no le da la Capitanía General de las Galeras de Sicilia, pero le da, un par de años después, parece ser, la Capitanía General de las Galeras de Portugal. Y este es otro indicio, yo voy a ir dando indicios porque creo que es importante, ¿vale? Luego se verá por qué. Es otro indicio interesante o importante que le vincula a Padilla, y yo estoy muy interesado en vincular a los Coloma con Padilla, ¿vale? Porque, bueno, este es un debate que no interesa a nadie, por otra parte, pues son cuatro, pero bueno, yo como soy uno de los pocos interesados, pues lo cuento. Hay un cierto debate en determinar si las Galeras de Portugal es una institución independiente o no. Se llaman las Galeras de Portugal, entonces da la impresión que es una escuadra pagada por el Reino de Portugal, cuyos cargos ponen a medias el Reino de Portugal y el rey, y eso, en cierta manera, es cierto. Pero no lo es del todo, porque en realidad las Galeras de Portugal son una especie de subdivisión de las Galeras de España. Después de la incorporación de Portugal a la monarquía hispánica en 1580, en un momento determinado, Felipe II decide que quiere tener Galeras en Portugal. Seguramente, yo no lo sé, pero el rey no se opondría, diría, eso nosotros no lo pagamos, como siempre ocurre con estas cosas, porque eso era muy caro de mantener, y seguramente Felipe II, al final, harto, diría, bueno, pues que se manden de las de España unas pocas y que residan en el Reino de Portugal. Y esas acaban llamándose Galeras del Reino de Portugal. En definitiva, son un satélite de las Galeras de España y es un cargo en el que, para su designación, la opinión del capitán general de las Galeras de España cuenta, porque es una escuadra dependiente. Por tanto, que Francisco Coloma se convierta en torno a 1590 en capitán general de las Galeras de Portugal, aunque no tiene mucha autonomía en realidad, significa que claramente el adelantado mayor de Castilla, Martín de Padilla, ha dicho, vamos a poner a este tipo. Con lo cual, eso se demuestra un vínculo muy estrecho entre ambos. Bueno, otros elementos que nos sirven para determinar que eso seguramente era así. A ver, que yo no me quiero ir pasando de tiempo. Bueno, otras hojas de servicio de otros hombres que servían en las Galeras del cargo de Coloma, pues en algún momento, bueno, que las tengo yo recopiladas, pues en algún momento de finales del 16, principio del 17, que se quedan sin ocupación, pues muchas veces piden entretenimiento. Entretenimiento es, bueno, yo tenía este puesto, pero ahora ya no lo sirvo. Mientras obtengo otro oficio, me dan una especie de pensión para yo así mantenerme a la espera de un nuevo destino, ¿no? Eso era un entretenimiento, más o menos. Y entonces, todos estos que están sirviendo a Coloma y que piden entretenimientos, los piden cerca de la persona del adelantado. Entonces, es evidente que el adelantado está funcionando un poco como cúspide, ¿no? Como la punta de una pirámide de patronazgo dentro de la armada en el que Coloma se inserta, ¿no? Y se inserta en una posición bastante interesante. Qué curiosa también que cuando el adelantado mayor de Castilla, a partir de, bueno, comienzos de los años 90, pasa o aúna la Capitanía General de las Guerreras de España que ya tenía, aúna ese puesto, a ese cargo, a otro que le da Felipe II, que es almirante del Mar Océano, curiosamente, al poco tiempo, o al poco tiempo no, casi coincidiendo, coetáneamente, nuestro Francisco Coloma deja las galeras de Portugal y pasa a tener cargos en la armada. Claramente, el adelantado se lo está llevando detrás. Y no solo eso, hay noticias que señalan que el adelantado mayor de Castilla, en cuanto se mete en la armada del Mar Océano, claro, la armada del Mar Océano ya tenía que ver con la vigilancia de la carrera de Indias, por tanto, de ese comercio riquísimo que llega de las Indias, Andalucía. Y el adelantado empieza a participar, empieza a participar y fleta sus propios galeones cargados de trigo y de vino que lleva y tal, se enriquece muchísimo. Qué curioso que entre todos los cargos que ocupa Francisco Coloma va a ocupar el puesto de Capitán General de la Carrera, o sea, el que vigila el comercio. O sea, claramente pone a uno que vigile sus intereses y que viaje con sus galeones y se asegure que los galeones vuelven. Entonces, es muy evidente, creo yo, el vínculo que hay entre Francisco Coloma y el adelantado mayor de Castilla. Y bueno, en este libro, no sé si se hace tanto el vínculo, es que le he echado un vistazo así rápido, pero bueno, en este libro se cuentan todos esos viajes que hace Francisco Coloma a las Indias. Otro elemento que puede ser interesante y que creo que hay que tener en cuenta, el propio Martín Padilla. Martín Padilla no es una de estas familias que he nombrado al principio. Podría pensarse que él mismo es un paracaidista, pero no es así. La madre de Martín Padilla, del adelantado, era una Enriquez. Esto no lo suena. Bueno, a lo mejor lo suena un poco, pero no mucho. Los Enriquez, la familia Enriquez en Castilla, tienen un cargo, un oficio desde la Edad Media, que es el de ser almirantes de Castilla. Es la familia tradicional vinculada a la formación de armada, sobre todo en la época medieval, siglo XI, XV. A la altura de esta época, ya han perdido casi todas sus competencias. Ya son almirantes de nombre, pero no ejercen, han perdido buena parte de los privilegios. Pero en la monarquía hispánica la tradición es importante. Y ser los almirantes, aunque ya no mandes barcos y aunque no te interese demasiado ya el mar, pues es importante. Y entonces, cuando alguien vinculado a los Enriquez pide un puesto del mar, pues la corona siempre puede decir, ah, los Enriquez, volvamos a vinculado a los Enriquez a lo que han sido siempre, ¿no? Entonces, el Martín Padilla este seguramente asciende en el escalafón de la Armada porque es el hijo de una Enriquez. ¿Y por qué digo esto? Porque Francisco Coloma nunca se casó. Pedro Antonio Coloma, el hermano mayor, segundo conde de Elda, sí que se casó. Sí que se casó. Bueno, se casa en 1587. ¿Y con quién se casará? Pues con Juana Enriquez de Mendoza. No es la rama principal de los almirantes de Castilla, pero están en la órbita, son parientes. Los Coloma están emparentando con los Enriquez. Los Coloma están emparentando, por tanto, con los Padilla, con el adelantado mayor de Castilla. Curiosamente, Pedro Antonio Coloma había heredado el título de conde de Elda un año antes de casarse, en 1586. Entonces, bueno, es una etapa de ínterim para él. Ya había dejado la castellanía de Callaría en Cerdeña. Había vuelto a la corte. No tiene cargo de relevancia todavía seguramente, o por lo menos yo hasta donde he podido ver, está negociando un hábito que luego le darán. Y seguramente, aprovechando que se acaba de convertir en un buen partido para las mujeres de la corte, porque acaba de convertirse en conde, pues seguramente su hermano pequeño Francisco, que a lo mejor no podía hacer un matrimonio tan bueno como él, porque Francisco no era conde, le dice, bueno, tú ahora estás sin oficio. Estabas de castellano ahí en Callari. Yo, en cambio, estoy aquí bien insertado dentro de una familia que está creciendo dentro de la corte y dentro de la armada. Bueno, el Padilla ya se ha convertido como en uno de los más importantes y yo estoy ahí, yo estoy justo ahí. Vamos a aprovechar y vamos a estrechar lazos. Yo, como tal, no tengo nombre. Seguramente tenía ya mucha riqueza. Estaba controlando la carrera de indias, pues seguramente era muy rico, pero no tiene nombre suficiente. Y entonces, claramente, debían de llevarse bien los dos hermanos y dicen, bueno, tú busca el matrimonio por aquí. Y claramente está buscando el matrimonio con los Enriquez por esto. Y hazlo que nos beneficiará a ambos. Y seguramente también beneficiaba de rebote a Carlos Coloma. Seguramente también, en el pasado de Carlos Coloma, ya no he mirado nada, pero seguramente eso va por ahí. Entonces, en el 87 se establece un parentesco lejano. Y entonces, de repente, gracias a ese parentesco, pues de repente, bueno, pues Pedro Antonio Coloma, el segundo conde, pues también mete su piececito dentro de la órbita de esas facciones y de esas familias que luchan por el control de los oficios del mar. Él todavía no está ahí, pero ya se ha vinculado a los Enriquez, se ha vinculado al adelantado, ya está orbitando. Ya es un pequeño satélite que está por ahí pululando. Y bueno, pues en la década de los noventa les irá muy bien, porque es que básicamente, a veces no hacemos las conexiones porque no nos paramos a mirar, pero es que básicamente, al mismo tiempo que el adelantado mayor de Castilla se convierte en capitán general de la... perdón, en almirante de la Armada y, bueno, afianza su poder de una manera tremenda, hace sombra al propio Juan Andrea Doria. Es el momento en el que Francisco Coloma se mete también en la carrera, pero es también el momento en el que el segundo conde, Pedro Antonio Coloma, hoy título de virrey de Cerdeña. Va todo junto, justo después del matrimonio, justo después de que este otro se haya convertido en tal, ¿de acuerdo? Entonces, tiene mucho sentido. O sea, la familia está creciendo al amparo del adelantado, creo yo. Son indicios, pero es que es una urgía de indicios, creo yo. Bueno, algún otro elemento interesante y ya me voy acercando cada vez, poco a poco, a Pedro Antonio Coloma. Un último indicio o el penúltimo. Nos situamos un poquito más adelante. Estamos en 1598, ¿vale? Bueno, Pedro Antonio Coloma tiene una primera fase de virrey hasta, creo que es del 93-94 hasta el 97, y en el 97 abandona el puesto, o sea, sin que haya sido cesado, vuelve a la corte, ¿vale? Vuelve a la corte. Y es su primera fase como virrey, ¿no? Vuelve a la corte entre el 98... Bueno, es lo que hacen muchos. El duque de Lerma, que todavía no era duque de Lerma, Francisco de Sandoval, el que por entonces era quinto marqués de Edenia, que era virrey de Valencia, del reino de Valencia, en el 97 hace lo mismo. Muchos de estos, en cuanto se enteran que Felipe II está a punto de morir, de fallecer, pues vuelven a la corte para ver qué pasa y para decir, aquí estoy yo, ¿no? Que no les pille muy lejos. Entonces, igual que el marqués de Edenia, pues el conde de Eldad hace lo mismo, ¿no? Y entonces, abandona el cargo y va a la corte. Teoría sigue siendo el virrey, ¿vale? Pero está en la corte, creo. Habrá uno interino, pero él sigue siendo el titular, creo. ¿Y por qué digo esto, no? Entonces, muere Felipe II, le pillan la corte, acaba de llegar seguramente, no hacía mucho. Y claro, ya sabemos que la muerte de Felipe II y el ascenso al trono de Felipe III es el momento también del ascenso paralelo de este personaje, del que luego será duque de Lerma, ¿no? De Francisco de Sandoval, que ya saben ustedes, les sonará, porque es una cosa que yo creo que conoce todo el mundo, que bueno, que acapara mucho poder muy rápidamente y pronto ya se le conocerá como duque de Lerma. Bien. Estos momentos siempre son muy peligrosos el del cambio de reinado para cualquier linaje, porque muchos cargos y oficios que dependen de la confianza de un determinado rey y de los ministros que hay en torno a un determinado rey, pues bueno, cuando ese rey muere y llega otro que trae a sus propios ministros y quita de en medio a los que había antes, pues bueno, al final todos estos cargos son de confianza y se mueven muchas sillas y mucha gente se cae de la silla, ¿no? Porque al final, pues se quiere, y sobre todo al inicio de los reinados, se quiere colocar siempre en estos puestos a gente de confianza. Y curiosamente, con el ascenso de Lerma, los Coloma salen muy bien parados, salen muy bien parados, ¿no? Y esto es curioso. En 1599, unos meses después del ascenso al trono de Felipe III y de Lerma, se celebran en la ciudad de Valencia los desposorios del rey con su nueva esposa, Margarita de Asburgo, y en esa celebración Pedro Antonio Coloma es ratificado como virrey de Cerdeña, o sea, que continúa en el cargo. Se dirá, bueno, pues en realidad también lo era antes, pues tampoco es tanto cambio, tampoco es gran cosa, pero yo creo que sí que lo es, porque hay virreyes muy válidos de ese momento, y estoy pensando en el padre del conde duque de Olivares, el conde de Olivares, Enrique, Enrique de Guzmán, ¿vale? Ese hombre había estado esos últimos años en Nápoles de virrey, había sido un virrey muy duro en frenar las ansias de la nobleza napolitana, en introducir reformas fiscales para sanear las cuentas del rey y allí, en fin, se había partido la cara casi desde el principio y había tenido que sufrir mucho. Y bueno, Olivares no sobrevive a la muerte de Felipe II. También viaja a Valencia a ver qué pasa y a Valencia le dicen, no, 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 no. Y se va un familiar del duque de Lerma, el conde de Lemos, se va de virrey a Nápoles. Entonces, que Coloma se vuelva incólume a Caller y a Cerdeña, yo creo que no es poca cosa. Salvarse de la quema no es poca cosa. Y no solo eso, Francisco Coloma asciende, asciende dentro de los cargos de la Armada. Yo creo que es un momento en el que está rozando el almirantazo, el propio almirantazo de la Armada. Ahora hay más de un almirante, luego hay uno que es el líder, que ese sí que sería adelantado mayor, pero luego hay otros puestos de almirante, hay un almirantazo un poco grande, hay varios. Yo creo que lo está rozando, Francisco Coloma lo está rozando, está a nada, está a nada. Y asciende, no llega almirante, pero asciende. Y, ostras, pues qué bien les va a los dos Coloma, a Carlos Coloma no lo sé, pero bueno, qué bien les va a estos dos con el ascenso al trono de Felipe III. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué crecen un poquito más y no se ven afectados por las purgas, que hay muchas, con el ascenso al trono de Felipe III? Pues bien, ¿qué cosa más curiosa? Un dato, en 1595, Francisco de Sandoval, el que luego va a ser duque de Lerma, casa a su hijo primogénito, el que luego será duque de Uceda, con Mariana Padilla, una hija del adelantado mayor. De hecho, se dice, y esto lo hace, este matrimonio se hace justo cuando Padilla había obtenido su propio título de almirante del Magro Océano. Bueno, cuentan las crónicas que en el año 1599, 1600, 1601, para todos los temas que tenían que ver con el mar, el duque de Lerma solo hacía caso al adelantado mayor de Castilla, ¿vale? A su consuegro, sería exacto, a su consuegro. Este periodo, 1599-1600, es el momento del triunfo de la facción del adelantado frente a la facción de los Doria. Los Doria empiezan a apagar, la estrella de los Doria empieza a apagarse justo en este momento. Yo siempre lo digo. Si yo lanzo la pregunta de, díganme ustedes un Doria famoso del siglo XVII. Andrea Doria, Juan Andrea Doria, vale, perfecto. Díganme un Doria famoso del siglo XVII. El silencio. Ya no es tan evidente. Sí que hay Dorias importantes, hay Dorias importantes, ¿vale? Janetino Doria, virrey de Sicilia, arzobispo de Palermo, Carlos Doria, no sé qué. Sí, los hay. Pero ya no son un Juan Andrea Doria, ya no es de común conocimiento de la gente estos personajes. ¿Por qué? Porque la estrella había empezado a apagarse. ¿Cuándo empieza a apagarse? En este momento. ¿Por qué? Porque Lerma, porque, vamos a ver, cuando Lerma asciende al poder podemos decir que el adelantado se convertirá en criatura de Lerma. Pero hasta que eso había ocurrido, en los años 90, Lerma es una criatura del adelantado. Es una persona que también se apoya en el adelantado. Entonces, el triunfo de Lerma es el triunfo del adelantado. Y eso es la caída de los Doria. Lerma, el duque de Lerma y Juan Andrea Doria, después de unos primeros momentos en los que parece que se van a llevar bien, no se llevan bien en absoluto. ¿De acuerdo? Y los dos Coloma ascienden. Por tanto, evidentemente, los Coloma han jugado muy bien sus cartas y de repente se encuentran a finales del 17, que es que están en toda la pomada. Bueno, no están en el centro-centro, pero casi en el semicentro. Están habitando en una zona muy cómoda y tranquila. ¿Vale? Muy cómoda y tranquila. Les ha ido muy bien. Y curiosamente, en cuanto les empieza a ir tan bien y al adelantado le empieza a ir tan bien, a los Coloma les empieza a ir mal con los Doria. Y digo esto porque ser virrey de Cerdeña es una isla, una isla que casi no cuenta con defensas dinámicas propias. Y defensas dinámicas me refiero a, por ejemplo, sus propias galeras, que puedan defender su costa si tienen ataques piráticos. Y tenían muchos. El reino de Cerdeña dependía mucho de las galeras, sobre todo de Génova, que es lo que les pide un poquito más cerca. ¿Vale? Y entonces era muy habitual que los virreyes de Cerdeña llamaran o avisaran a los Doria que bajen vuestras galeras y que vengan a recoger esto. O que vengan a patrullar porque hay unos corsarios que andan por no sé dónde. ¿No? Y entonces ocurre que, bueno, Pedro Antonio Coloma vuelve a Cerdeña, vuelve a Callari y ocurre algo. Tendríamos que pensar si el bueno de Pedro Antonio Coloma quería volver a Callari, quería volver de virrey de Cerdeña. Yo estoy por decir que no. Yo estoy por decir que no. Era un sitio duro para vivir. Y tan duro debía de ser que su esposa, esta Juana Enríquez, que vuelve con él en el 99 a Callari, yo creo que en cuanto vuelve dije yo ¿para qué he vuelto? ¿No? Y en el 1600 ya se quiere volver. Ya no quiere estar más, la condesa de Elda ya no quiere estar más en Cerdeña. Y entonces el conde de Elda escribe a Doria y dice cuando pasen por aquí unas galeras recoges a mi mujer y que llegue a Génova y desde Génova si no te importa le das pasaje y que se vuelva al Reino de Valencia. Pues Doria tiene al Colón describiéndole un año que no hay manera de mandarle galeras a recoger a su mujer. Al final la mujer se tiene que ir en un barco particular, que eso era peligroso porque te podían capturar y vas con poca vigilancia, se tiene que volver en un barco particular a Génova. Y en Génova tampoco encuentra embarque. Y hay una carta que yo la había traído aquí, pero por no perder tiempo no la voy a leer, pero que es muy sintomática porque tanto se le queja a Elda que al final el... Sí, Elda le dice en un momento determinado el duque de Lerma ordena personalmente que se recoja a mi mujer. Que eso ya es decir también algo. Que el duque de Lerma se preocupe por la mujer del conde de Elda, ¿no? Eso ya es decir algo de dónde están en esa facción. Y entonces Juan Andrea Doria, que por mucho que estuviera cayendo en desgracia, era lo más parecido a un rey que había en Génova, en la República de Génova. Génova es una república, pero si tuviera rey, su rey serían los Doria. Esa es la dinastía reinante. Entonces yo estaré cayendo en desgracia, pero me importa un bledo. Sigo siendo Juan Andrea Doria. Y entonces ni corto ni prezoso le responde en pocas palabras. Pues el duque de Lerma ordena que se recoja a su mujer, que el duque de Lerma mande galeras él mismo y la recoja él. Así, ¿eh? Así va la cosa. Juan Andrea Doria tiene un montón de cartas criticando abiertamente al duque de Lerma y poniendo la misma carta. Y se lo leís. Y se lo leís en persona. Que pensando en el duque de Lerma hay que ver cómo era Juan Andrea Doria, ¿vale? Pues bien, eso. Y al final se tiene que volver la Condesa Dela, estando casi un año en Génova, se tiene que volver buscando también su propio transporte. Que eso es muy curioso. Porque Juan Andrea Doria, buena parte del prestigio que acumula y del poder que le permite decir estas cosas de la manera que le dicen, es que era amigo de todo el mundo. ¿Y por qué era amigo de todo el mundo? Pues porque toda esta gente que viaja entre la península ibérica e Italia, entre las posesiones italianas de la monarquía hispánica, todos esos paraban en Génova y paraban en casa de Doria. Entonces, Doria gastaba mucho dinero todos los años en alojar a esta gente en su propio palacio, en darles de comer, agasajarles, llevar galeras a que les recogieran, ¿no? Entonces, que no quisiera hacer esto, es decir, yo quemo las naves y a ti no te ayudo. Es claramente porque forma parte de esa facción que le está fastidiando, que es la del adelantado, ¿no? Bien, total, se tiene que volver por su cuenta. Vamos a ver que yo no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, tengo que ir terminando, creo yo. En definitiva, esto durará poco. ¿Por qué? Porque el adelantado mayor de Castilla, Martín Padilla, muere en 1602. Deja un hijo, el conde de Buendía, el séptimo conde de Buendía, creo, que, bueno, que sí, que Lerma intenta que tenga cargos en el mar, pero es que esto también dependía mucho de la expertise personal, ¿no?, de la capacidad un poquito personal de cada uno. Es importante la familia, pero otra cosa también es que haga las cosas medio bien. Entonces, este Buendía, este conde de Buendía, el nuevo adelantado ya no puede lo mismo que su padre. Entonces, los Padilla tienden a desaparecer. Son relevados por los Guzmán, duques de Medina Sidonia. El primogénito, el conde de Niebla, es el que se pondrá ahí. Y rápidamente, claramente, Francisco Coloma y Niebla también entran en relaciones. Pero el propio Francisco Coloma muere, muere al poco. El hermano del segundo conde muere. Iba yo a comentar que en la ficha del diccionario biográfico español que había hecho el vecino de todos ustedes, Miguel Ángel Guille, dice, bueno, marcaba entre 1600 y 1605. No sabía muy bien cuándo. Entonces, aquí ya leo que es 1601. Yo iba a lanzar así un dato para tratar de acotarlo por cosas que tengo yo en casa. Y, bueno, había visto que en abril de 1600 seguía vivo porque estaba ocupado en una cosa de promociones, está pidiendo una cosa. Y en marzo de 1601 el maestro de la orden de Malta está entregando la encomienda que él había disfrutado en vida a otra persona. Entonces, digo, bueno, pues entre 1600 y 1601, entre abril de 1600 y marzo de 1601 habrá muerto. Yo ya estaba contento que iba a acotar el momento de la muerte. Pero, no, aquí ya hice 1601, con lo cual, pues bueno, ya me pruebo, ya lo digo igual. Bien, ¿por qué digo esto? Y ya, bueno, ¿cuánto más tiempo puedo gastar? ¿Tengo 10, 15 minutos más? Vale. Vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en que muere Carlos Coloma, el cuarto hijo, para su hermano mayor, el segundo conde, se abre una dicotomía, se abren dos senderos, que es que hacer con su, yo creo que con su vida y con su trayectoria política. Porque en el momento en que muere su hermano, ya llevaba un montón de años de virrey de Cerdeña. Y en el momento en que deja el cargo, llevaba diez años. Diez años de virrey es mucho tiempo, sin ascender, sin promocionar. Su propio padre, el primer conde, lo máximo a lo que había llegado, había sido a virrey de Cerdeña. Era yo en un curso enorme, tú vas siendo virrey de un reino cada vez un poquito mejor, o si no, un gobernador de una cosa un poquito mejor. Ser virrey de Cerdeña no es gran cosa. Vale, es importante, pero es el virrey nato más pequeñito, más insignificante, no sé, menos importante. Entonces, yo creo que dice, vale, yo aquí, ahora mismo tengo dos posibilidades. Yo puedo seguir con la estrategia de la rama principal del linaje, que es la rama de mi padre, que es hacer esto que estoy haciendo y conseguir ser más que mi padre, ¿no? Pero es que llevo diez años aquí. Pero de repente se le abre otra vía, que es la vía que ha abierto su hermano Francisco. ¿Vale? Que es la del servicio en el mar. Que es la del servicio en el mar. Este Francisco debió de morir riquísimo. Estoy seguro, no lo sé, pero vamos, me extrañaría mucho. Debió de morir muy rico. Ostras, y debió de pensar. Claro, en Cerdeña hay dos cosas, ovejas y paludismo. Incluso hoy en día se dice que hay más ovejas que habitantes, tiene Cerdeña, ¿no? Y paludismo porque es una zona muy marisbeña. Si han estado alguna vez en Cerdeña, pues sus costas están llenas de marismas, humedales. Hay mucha epidemia, ¿no? Por eso la mujer... Bueno, la gente se iba de ahí en cuanto podía. Y este yo creo que muere su hermano y dice, pues entre quedarme aquí con las ovejas y las infecciones y no pintar nada, que es lo que es ser, lo siento, pero es lo que es ser un poco rey de Cerdeña en esta época, es pintar más bien poco, entre esto y las glorias que ha alcanzado mi hermano, que bueno, yo entronco a los Enriquez, pero entronco a los Enriquez, seguramente gracias a él, ¿no? Bueno, pues yo me voy a la aventura del mar. Y entonces, escribe al rey y le dice, yo quiero servir al rey en las galeras igual que había hecho, bueno, en las galeras no, yo quiero servir en el mar igual que había hecho mi hermano. Y entonces, respondiendo a la pregunta al principio, ¿es el segundo conde un paracaidista? No, porque ya tenemos la tradición del hermano. Y puede justificar, yo lo haré bien porque vengo de una familia que ya ha demostrado a la corona que lo ha hecho bien, mi hermano, y que hemos estado muy vinculados y qué tal. Y entonces, seguramente Lerma debió de pensar lo que pensó y dijo, me cuadra, ha muerto un coloma muy vinculado a mí y del que yo me podía servir, meto a otro y sé que voy a tener la cosa tranquila. Y seguramente por eso obtiene el título con el que había empezado también su carrera de alto mando su hermano Francisco, capitán general de las galeras de Portugal. Empieza un poco donde él comienza su carrera en el mar en el mismo punto que lo había dejado su hermano. Con una diferencia importante, y es que él no tenía experiencia. Fíjense, y doy un dato rápido, yo me voy a pasar de tiempo, pero para demostrar un poquito más la vinculación faccional. El nombramiento es de 1603, llega en 1604 a Portugal, se ponen las galeras. El primer nombramiento que hace, que lo tengo yo por aquí, ¿dónde está? Es que yo he abandonado mis papeles hace un momento, hace un rato ya. Lo tengo que tener por aquí, sí, aquí, vale. El primer nombramiento que hace nada más llegar a la Capitanía General de las Galeras de Portugal. Nombra como pagador, o sea, el pagador de la escuadra, el que va a llevar los dineros de la escuadra, nombra a Alonso Rodríguez Camargo. ¿Quién es este Alonso Rodríguez Camargo? Que no tiene por qué sonarle a nadie. Es un factor, es un trabajador vinculado a un señor que se llama Juan Pascual. Este Juan Pascual, a lo mejor, no le sonará tampoco de nada. A los historiadores del periodo ya les suena un poquito más, este Juan Pascual. ¿Quién es este Juan Pascual? Este es un banquero castellano. Y en concreto es el banquero del duque de Lerma. Este Juan Pascual llevaba casi dos décadas financiando las pequeñas bancarrotas del marqués de Edenia cuando todavía no era favorito del rey. Y, por supuesto, cuando se convierte en favorito del rey, Juan Pascual, para arriba. Se hace con la gestión económica de casi todo de lo que uno se puede hacer gestor económico. Y, ostras, qué raro que de repente uno de la cuerda, pagador de las guerreras de Portugal. Se están ayudando entre ellos, la facción, las familias se están ayudando entre ellos. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te pongo, tú pones. ¿Qué es de la facción de Lerma? Se nota enseguida porque este Antonio Rídez Camargo, al par de años, lo echan porque le pillan que había metido mano a la caja. Uno que está en la órbita del duque de Lerma. Pues qué raro. Y, en fin. Pero, bueno, que ahí se ve también, ¿no? Ese vínculo a Lerma. Por ir ya rápido. ¿Se destaca Pedro Antonio Coloma en la Capitanía General de las Guerreras de Portugal? Bueno, hay algunos autores. Claro, hay uno que lo dice, no se sabe muy bien casi nunca de dónde sale eso. Uno lo dice, sin ponernos tal pie, no voy a decir quién, a partir de 1604, con la llegada a la Capitanía General de las Galeras de Portugal, de Pedro Antonio Coloma, o de Antonio Coloma, es el momento en que las galeras de Portugal adquieran la autonomía total respecto a las galeras de España. Y dices, ostras, ah, bueno, pues entonces ha hecho algo importante. Solo que yo eso no sé de dónde se lo sacan, porque no es así. Seguirá totalmente vinculado a las galeras de España. Lo que pasa es que no ocurre nada, porque en las galeras de España había llegado en ese momento un marqués de Villafranca, que son órbita del antiguo adelantado, por tanto, son órbita del Lerma, son los mismos. Por tanto, tiene un jefe teórico, pero que ese jefe forma parte de la propia facción. Por tanto, no consigue la autonomía de la escuadra. Y estoy por decir que en sus primeros años tampoco consigue ninguna hazaña meritoria que ser comentada. Nosotros en la documentación nos encontramos... Hay algo que le gustaba, eso no faltaba nunca. A remolcar los galeones de Indias que llegaban cargados, los que llegaban a Lisboa, que muchas veces llegaban a Lisboa y ahí paraban antes de bajar, siempre los remolcaba él. Qué raro. Qué raro, claro, porque algo te queda. Algo se cae del barco, ¿no? Algo te cae. Y entonces, eso él estaba fijo, seguro, eso siempre. Pero más allá de eso, nos lo encontramos en grandes lances. Y se puede decir que, de hecho, es 1609, la expulsión de los moriscos, en el momento en el que podemos decir que tiene ocasión de brillar. Tiene ocasión de brillar. Junto con... Esto es curioso, ¿no? Bueno, lo comento muy rápidamente. El conde de Elda se encargará, junto con un señor que se llamaba Luis Fajardo, de gestionar el embarque de los moriscos que viajaban hasta el puerto de Alicante para ser expulsados, como los propios suyos del condado, de Elda, Petrer, de todos estos de aquí, ¿vale? Digo, esto es curioso, Luis Fajardo, porque Luis Fajardo era un hijo natural del marqués de los Vélez, muy cercano, y este era íntimo de Francisco Coloma, qué raro, ¿vale? Y al poco que muere Francisco Coloma, don Luis Fajardo se convierte en almirante del Mar Océano. Yo creo que si no hubiera huerto Francisco Coloma, pues a lo mejor hubiera sido Francisco Coloma, pero qué raro que luego estén estos dos juntos, pues esa amistad se mantiene, ¿no? Y, bueno, se encargan de los embarques. Por supuesto, esto, claro, para los señores valencianos la expulsión de los moriscos es un drama, porque pierden a buena parte de sus vasallos, pierden, por tanto, buena parte de sus rentas, y con, bueno, con visos de no recuperarlas en un tiempo. Y, por tanto, podemos decir que, en general, en la expulsión de los moriscos, buena parte de los nobles valencianos, viendo que ya no podían hacer otra cosa, que la expulsión se consumaba y se iba a producir, pues ahí lo que interesaba era mostrarse ante el rey como cooperadores necesarios, gente que ayudara. Y entonces tratan, bueno, pues yo el primero, yo que se note que ayudo, para luego, cuando se repartan los premios por haber ayudado, estar de los primeros. Claro, Elda, al ser capitán general de las Galeras de Portugal, que viajan a ayudar a cargar moriscos, puede situarse muy bien, puede situarse en esto muy bien. Es el primero, los moriscos de Elda, los moriscos de su condado, son los primeros en embarcarse, por Alicante, que es raro, para demostrar el servicio que hace al rey, yo soy el primero, ¿vale? Por supuesto, la salida, como la salida andenia de los de Gandía, pues lo mismo, el 6 de octubre, la víspera de Lepanto, propiciatorio, ¿no? Y qué raro también, que como yo soy el que los cargo, yo soy el que los lleva, también soy el que los descargo, si quiero, ¿no? Y hay alguna noticia del obispo de Orihuala, diciendo que el conde de Elda, pues que de repente, bueno, que se habían cargado de llevarlos hasta el puerto, pero que una vez embarcados, de repente, ahí no se sabe bien qué ha pasado, porque ha bajado mucha gente. Hasta 31 casas, parece que se quedó el hombre de reserva, que no está nada más, no está nada más, seguramente, estoy por decir que es el que más morisco se quedó, 31 casas, son muchas, ¿vale? Y entre ellos, los más reconocidos, alcadíes, o sea, los más peligrosos, desde la óptica del obispo de Orihuala, los más peligrosos, los vuelve a traer para acá, que tengo ya aquí los nombres, porque no sé si alguna vez lo he publicado, o se sabe, Juan Panchut, hombre muy rico y cabeza de todos, conocido por Alcadí, Pascual Corri y Francisco Abda Zalem, que son los mayores alfaquíes que hay en Petrer, total, una serie de personajes, bien, o sea, que la expulsión lo es, pero no tanto en las tierras del conde, porque ya, bien, y bueno, esto le da bastante proyección, ¿no? Esto le sitúa bien, y seguramente este buen servicio, voy ya muy rápido, porque quiero terminar, que no quiero alargarme mucho, este buen servicio que hace en la expulsión de los moriscos, hace que en 1610, ahora sí, pueda tener una acción, digamos, con sus galeras, de renumbrón, no es una batalla, no exageremos tampoco, pero en 1610, se produce la incorporación de una ciudad, de una, bueno, era una villa, una villa de Marruecos, de la costa atlántica, a la monarquía hispánica, una ciudad que se llama Larache, a lo mejor de nombre le suena, Larache, esta villa de Larache, Felipe III, se la compra al dueño, a Muleyjeque, ¿vale? Al señor, al rey de Fez, de ese territorio de Larache. Cuando se produce esta venta, hay que llevar a Muleyjeque, hasta Marruecos, para que Muleyjeque ordene el vaciado de la villa, que la gente se vaya. El que lleva en sus galeras a Muleyjeque, es el conde de Elda, eso es un premio simbólico, a los servicios que está empezando a acumular, y que el rey está contento por ellos, ¿no? Y el conde de Elda participará, en la incorporación de Larache a la monarquía, en noviembre de 1610, empezando a salir en las crónicas, ¿no? El conde de Elda, de repente, empieza a salir en las crónicas. Bueno, le va a ir muy bien, de hecho. Al mismo tiempo, las sombras, coincidiendo con esto, empiezan también a extenderse un poco. Se dice que, aprovechando que es el que lidera esta expedición, se queda con muchos suministros que no eran suyos. ¿Vale? Y tiene luego bastantes problemas, y le piden devolverlos, tal y cual. Y al poco tiempo, en 1611, recibe una denuncia bastante grave, diciendo que, que saca esclavos de las galeras para venderlos. Y le ponen una multa tremenda, le ponen una multa de 2.400 ducados, que era un dineral. ¿Vale? Estaba haciendo cosas... Y luego, en 1612, los propios oficiales del sueldo de las galeras, o sea, los que llevaban las cuentas, le acusan de llevarse dinero también de la consignación de las cuadras. O sea, que coincidiendo con el momento, 1610, 1609-10, en el que parece que está consiguiendo una buena proyección, al mismo tiempo también empiezan a cernirse una serie de nubarrones, ¿no? sobre que está robando. Se quedan bastimentos, 1610, vende esclavos del rey ilegalmente, 1611, está quedándose dinero de la consignación, 1612. Pero esto no significará que su carrera ya se vea interrumpida, porque muy poco tiempo después, bueno, en 1614 participa en la toma de la Mamora, la Mamora es otra población de Marrocos que está cerca de, está cerca de, está en el norte de Rabat, un poquito en el norte de Rabat, ahí su participación no es tan buena, porque justo, claro, él tenía su propia galera, una galera dentro de la escuadra de Portugal que pagaba él, la galera Coloma, se llamaba como la familia, la galera Coloma. Pues, la galera Coloma, no en el propio momento de la toma, pero en el momento de que han tomado la Mamora y las embarcaciones se habían metido en un río, la Mamora está en la desembocadura de un río, la expedición naval había desembarcado en el río, se había metido por el río, había desembarcado ahí y luego se tienen que ir. Pues justo la galera Coloma, no sé muy bien qué hace, que se cruza con todas las demás por las corrientes del río, ¿sabéis que nos aclarar? Bueno, hacen barrancar a no sé cuántas otras galeras, hay un galeón que casi se va a pique, total, que la galera Coloma tuvo una, vamos a decir que el conde de Elda no tiene un protagonismo tan positivo en la toma de la Mamora. Pero, quiero decir, todo esto no es obice para que en 1616 promocione a las galeras de Sicilia, a capitán general de las galeras de Sicilia. Y, ¡ostras! Vale, pues, eso demuestra que había conseguido lo que pretendía. Como virrey de Cerdeña parecía que no había conseguido ir más allá, con las galeras de Portugal le cuesta mucho más que su hermano, empieza en 1604 hasta 1616, no promociona, son muchos años en la escuadra también más pequeñita. Si Cerdeña era el virreinato más pequeñito, las galeras de Portugal es la escuadra más pequeñita de galeras también. También le cuesta lo suyo, más de diez años, promocionar, pero puñeta promociona. Seguramente no había promocionado antes porque el adelantado estaba muerto, porque los Padilla ya no están ahí para ayudar y Lerma, pues, a lo mejor le interesa, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, promociona, con lo cual, ostras, pues, aquí vemos como, vamos a ver, si ya robaba un poquito antes o se le acusa de robar cosas, ser capitán general de las galeras de Sicilia para una persona interesada en lo ajeno es maravilloso, porque el reino de Sicilia era el granero de la monarquía hispánica. Las galeras de Sicilia son las que se encargan de vigilar el comercio del trigo, ese trigo siciliano valiosísimo. Entonces, bueno, yo no lo sé, tampoco quiero aquí lanzar acusaciones en vano, pero quiero decir que promociona un lugar donde si quería seguir haciendo eso, pues, si es que lo hacía, pues, pues, le podía ir mucho mejor que en las galeras de Portugal. Tal vez, aunque, bueno, se aleja de la carrera de Indias, bueno, no lo sé. En definitiva, promociona y qué curioso que en 1617 un hijo suyo, Pedro Coloma, es nombrado secretario del cargo de los negocios del mar por Manuel Filiberto de Saboya, el capitán general del mar Mediterráneo, el líder absoluto, ¿vale?, de todo. O sea, que la siguiente, la siguiente, la siguiente generación de la familia Coloma se está vinculando a las galeras. Su propio hijo mayor, Juan, Juan Coloma, que no lo he dicho, ya está ayudando a su padre en las galeras de Portugal desde la expulsión de los moriscos. De hecho, en la expulsión de los moriscos hay un momento determinado, después que ha embarcado los suyos y desembarcado también a los suyos, los que le habían interesado y tal, hay un momento en que dice, ay, es que me he golpeado la pierna y ya no puedo servir bien, deme licencia y entonces será su hijo Juan el que se encargue de casi todos los embarques de moriscos. Entonces, su hijo Juan también ya está vinculado a las galeras y él, por supuesto, pide licencia no porque le doliera la pierna sino porque quiere ir a controlar el señorío, quiere venir aquí a ver cómo organiza la cosa. Y otro hijo suyo, Pedro, también lo está metiendo en las galeras. Así que, claramente, podemos decir que al final de su vida en esa dicotomía entre seguir la tradición del primer conde y seguir la estrategia de la rama principal de la familia o seguir la estrategia del aventurero Francisco Coloma, la familia, a esas alturas, claramente, y para la siguiente generación al menos, ha decidido que su camino está en las galeras. Con lo cual, entienden que es más fácil la promoción social a través de ellas que no a través del virreinato de Cerdeña. Y nada más. Muchas gracias. Perdón por alargarme tanto. Una hora. Muy bien. Una conferencia súper interesante. nos ha descubierto las trayectorias no solo de uno de los Coloma, que era lo que en principio anunciaba, sino también en buena medida la de Francisco. Entonces, bueno, ustedes tienen la palabra si quieren formular alguna pregunta. sí, adelante. Enhorabuena porque, perdón, más de menos, que difícilmente te seguíamos las amistades más... Ay, bueno, perdón. Más que otra cosa. Una pregunta, ¿quién era el virrey de Sicilia cuando él era... ¿Quién es el virrey de Sicilia cuando él es capitán general de las Galeras de Sicilia? Ostras. ¿Quién es el virrey de Sicilia? Pues yo diría que en ese momento tiene que ser el duque de Osuna. Imagino. Sí. Pero Osuna hay un momento que... Pero no coinciden. Creo que es Villafranca. No, el marqués de Villafranca en el 16 está arreglando el problema de Monferrato que ha montado el marqués de San Germán. Está de gobernador en Milán. Pero Osuna es Nápoles. Sí, pero Osuna antes de estar en Nápoles está en Sicilia. Osuna pasa de Sicilia a Nápoles. No recuerdo el año pero yo creo que es el 17. Que... Que... Yo creo que es el... Es que no estoy seguro. Eso en Guipedias se mira rápido. Pero yo creo que es en el 17 cuando Osuna pasa a Nápoles y yo creo que en el 16 está de virreía en Sicilia. Pero no estoy seguro. O sea, lo digo de cabeza y me puedo equivocar. Los virreyes eran presidentes de Valerio. Los virreyes, sí, claro, sí. También nuestro... El capitán general, claro, de la escuadra... Sí. ¿Se sabe algo de tu influencia social que tenía en este contón de una relación al virreye? Vamos a ver. Yo en concreto sobre esa etapa no sé gran cosa, pero a nivel genérico sí que sé algunas. si Pedro Antonio Coloma acepta pasar de ser un virrey a ser capitán general de Galeras, uno podría pensar bueno, cambia de recorrido, parece que está dando unos pasitos hacia abajo, pero no. porque un virrey también es un capitán general. Entonces, un capitán general es algo muy parecido a un virrey. Yo defiendo la teoría que toda escuadra de Galeras es un virreinato en sí mismo, es un pequeño espacio independiente de la monarquía, es un territorio que se mueve, son islas flotantes. Y en la medida en que hacen eso, las galeras, las escuadras de Galeras cuando están en un determinado puerto y Palermo es la base de las galeras de Sicilia, es un territorio dentro de otro territorio y por tanto cohabitan dos virreyes. Uno tiene las de ganar, normalmente, que es el virrey, pero el capitán general de la escuadra le enmenda a la plana siempre que puede y crea su propio espacio y no suelen ser relaciones las de los virreyes con sus capitanes generales, con sus no, porque son capitanes generales del rey, no de los virreyes, eso es importante. Entonces, no es su escuadra ni es su capitán general, no depende del virrey y esto se debe a que la monarquía desde un primer momento necesita que las escuadras de Galeras, que las pueden necesitar para cualquier cosa rápido, no las pueden hacer depender de la voluntad de un virrey de turno que tenga interés en lo que sea. Entonces, interesa que sean tremendamente autónomas, tremendamente independientes y, por tanto, que no tengan que rendir cuentas a nadie más allá del rey. Y esta independencia hace que hagan y deshagan. Entonces, por ejemplo, en Palermo, las Galeras de Sicilia al mando de Coloma, ¿qué pueden hacer? Pues, por ejemplo, pueden comprar cualquier género comercial que les interese, no a los precios de mercado, sino a los precios del rey. Entonces, ¿qué ocurría en Nápoles, qué ocurría también en Palermo, en muchos otros lugares? Concretamente para Coloma no lo sé, pero seguro que también. Ocurre que, por ejemplo, los propios miembros de las escuadras acababan lesionando mucho los intereses comerciales de carniceros, de pescadores. ¿Por qué? Porque ellos mismos se convertían en carniceros y en pescadores sin pagar los impuestos correspondientes, por tanto, a precios más baratos, más competitivos. La gente les compraba siempre a ellos que se montaban en una barraca, que se la tiraban, que se la volvían a montar. Entonces, era un elemento disruptor de la vida económica, de la vida comercial y de la vida política de cualquier ciudad la presencia de un capitán general de Galeras con sus galeras, que era tremendo. Entonces, las relaciones en general no eran buenas. Entonces, para Coloma no lo sé en concreto, pero me extrañaría mucho que se hubiera llevado bien con el virrey de turno. Digamos que, socialmente, se podría hablar de tú o incluso más. Sí, sí, por supuesto. Bueno, incluso más no lo sé, pero de tú, seguro. Y bueno, se pelean, bueno, es que se pelean muchísimo. ¿En el Palermo confluiría mucho el capitán de la Galera? No, 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 por supuesto. En toda ciudad de Villa donde hay capitán general de Galeras hay lío. Hay lío, porque, por ejemplo, es que un marinero, un soldado de las Galeras mata a un vecino de Palermo que andaba por ahí, da igual. O sea, el virrey intenta prenderlo y el capitán general le dice, tú no puedes prenderme a este, este es de mi jurisdicción, ya le juzgaré yo. Ay, pero es que mira, resulta que en las Galeras no ha matado a nadie y resulta que me sirve. Pues se va de rositas. Entonces, había mucha impunidad. Y esa impunidad también jurisdiccional o judicial el rey lo permite, porque uno puede decir ¿y el rey por qué permite eso? Que al final es jaleo. El rey lo permite porque siempre hace falta gente para las Galeras y el rey necesita Galeras. Entonces, es un elemento atrayente. Apúntate que gozarás de una cierta impunidad y eso que es para el soldado pues imagínese para el capitán general. Entonces, sí, sí, por supuesto, eso sería de estudiar. Por supuesto, sería de estudiar, pero sí, por supuesto. En la época de Portugal también tiene muchos líos con el virrey de Portugal, pero es que le pasan, es que a Colombia le pasa de todo. Hay muy pocas veces que yo he documentado que una galera intente alzarse, una galera del rey intente alzarse, los esclavos intenten alzarse y montar un lío. Y menos en medio de un puerto o de la monarquía. Pues una galera al mando de Coloma en 1605-1606 intenta levantarse en el propio ahí frente a la Alfama en Lisboa. Una cosa rarísima. Entonces, bueno, en fin, cosas de su administración que es muy curiosa. Sí. Agradecerte a la charla tu libro sobre los moriscos. Ah, bueno, pues... Ah, ostras, pues encantado de conocerte. Espero no haber dicho nada... Espero no haber dicho nada, que vaya en contra. Yo es que no sabía de la existencia del libro. Ahora soy reciente y estamos ahí investigando y de hecho hemos publicado un libro sobre Antonio Coloma que he escrito para al final de... Fantástico. Nada, comentarte cosas que, bueno, que es muy sagaz y evidentemente que sí que hace para hacer otras cosas. Por ejemplo, sabemos ahora que Antonio Coloma sí que tiene experiencia en el libro. Ah, ¿sí? Y de hecho estuvo en Lepanto. Había estado en Lepanto. Ah. Ah, sí, bueno, que sí, yo he leído aquí que lo vinculas un poco a la órbita suya. Sí, 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 sí. Y luego te confirmo el tema de grandes vistas. Es evidente. Claro. O sea, vamos, evidentemente es poco. De hecho, Juan Carlos Coloma también lo proporciona. Él llega a ser un virrey de Mallorca y también, y de hecho, le regala un movimiento en cuadros al duque de Lerma que pintan en Flandes y tal, ¿no? Y luego también otra cosa que me parece interesante es el tema de la realidad de Portugal y una cosa que no te has capaz que es que ellos sonando a la portuguesa. Por lo tanto, el que tuviera un medio portugués también una manera de atrasar la banda políticamente. De hecho, el virrey que se... que se va a hacer como un... se le produce en el virrey de Portugal que es... ¿En qué momento? Bueno, yo muchas veces los berrinatos no me los sé todos, pero... El chico Alberto, perdona, el chico Alberto en su cámara está Alonso Coloma que va a ser dormido a obispo casualidad, cuando está en el herma en el poder. Sí, 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 son dormistas. Lo curioso es que el perrinja Antonio Coloma a diferencia de su padre que tuvo un recanto ejemplar, a menudo no es todo lo contrario, él va a la corte porque lo denuncian por fraude. Ah, 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 ah. Y, confirmado te lo que le he visto, porque el primer segundo se corta un pelo, de hecho, Coloma también mete la mano y el primer segundo la administración le llega hasta casi encarcelada. Sí, 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 sí. Inclusamente cuando llega Lerma a ver el problema dice la chica no pasa, vuelve a mi Renato, o sea, marean el balón y vuelve. Y a Francisco Coloma estaba en Alicante del capitán de Alcaide porque estaba allí como el libro como el control de León y luego otra vez le rescata a Lerma y le pone de nuevo de... o sea que... Sí, no, 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 no. O sea, te pones a... que curiosamente Carlos Coloma pone el tiempo se hará de la facción al contrario. Pero ya con el tiempo. Bueno, le pasa a muchos de la facción Lerma que cuando ven que la cosa... Sí, tiene curiosamente lo que tú comentabas de que era el turnero de Francisco Coloma junto con Carlos... Por cierto, también está con Francisco Coloma en las galeras. Con Francisco Coloma junto con Carlos Coloma también de... Sí, eso me ha parecido antes un momento, sí. Y en el momento dado pide ir a Flandes y de Coloma también porque se da cuenta que el futuro está aflando. No, aparte es que es muy interesante en líneas generales y es una tendencia general no solamente de los Coloma es que hay muchas familias que tienen una pierna en Flandes y la otra en el Mediterráneo y entonces van basculando de un sitio a otro. Entonces tiene todo el sentido. Bueno, me alegro porque... Sí, sí, claro, claro es mucho más complicado que eso, por supuesto. A partir de las carreras es muy complicado de hecho cuando se toma el... cuando Antonio Coloma tomó por siempre el fondo de la venda él no lo toma él Sí, lo toma Francisco. Es un grande viso que está en Armas no sé dónde está en la carrera y es el hermano Francisco quien lo toma que está por aquí. Soy el medio... Sí, pero en cualquier caso este Pedro Antonio aunque hubiera estado en Lepanto y hubiera tenido alguna cosa es que es muy raro que de repente aterrice o sea, yo creo que es gracias a Francisco. Sí, no, no eran un plan claramente ellos apoyaban eso era evidente y él lleva ya un tiempo de 10 años de general de Cerveña porque había perdido un poco pero evidentemente lo que tú dices vamos yo no había pensado pero vamos la misma he acertado yo lo veo yo también en el punto de vista no era especialista y claro no se han fijado a la carrera No, no pero especialista nada Yo creo que los 10 de residencia es muy... y luego también eran... además también estaban entroncados en António Prova con... no sé si con Villafranca con el Porta Amorfer Con los Villafranca también bueno tendría sentido porque son todos la misma facción Son todos la misma facción Sí, sí Y de todas más lo que sí que es cierto es que el futuro de Morisco supuso una ruina absoluta a los Moriscos que traen luego los tiran también No, ya, ya pero él lo intenta al menos No, no, no sí, lo intenta más de bastante y además Joan Panchudra me he conocido yo tenía un general en la imagen del Morisco pobre hay que olvidarse aquí tienen unas fortunas por el tema de Oba Paz Ahora, es que depende de ahí, de ahí, de todo Sí Y el Procurso Prova muere con una deuda Ah, muere no, muere con deudas pues no lo hubiera dicho Ostras Bien, no, no, no hay que leerlo Yo también lo leeré con mucho gusto además y mucho interés Lo que pasa es que en cualquier caso también hay que decir que uno muera con deudas tampoco significa demasiado porque una cosa es el capital económico y otra es el caudal de influencia y el caudal de influencia la el dinero te llega con las amistades o sea que si mantienes las amistades que no tengas o sea el dinero va y viene pero las amistades es algo muy y yo creo que bueno sí, no, no, perdón Y eso es muy interesante lo que estás comentando sabe que el dinero que damos pero si tú ves yo he visto el periodo del testamento de Juan Colón el padre y de António Colón el testamento de Juan Colón hace cuatrocientos cada vez que iba a contar la regalera pues se pasaba la luta y ellos son testamentos generosos dando dinero a sus clientes al pueblo a la tal un tipo Juan Colón es un tipo que te enamora de un nobe muy tan el de António Colón son dos hojas y pide perdón a la mujer por cómo ha dejado al hijo de su entera su armadura que está en la casa de Mesina y tiene secuestrado el condado el condado no puede él tiene que hacerse enfrente a los centrantes de los moriscos claro si eres un noble valenciano que tenía moriscos o recordar si está pero en el caso de él no pasa así es que es el 90% o sea que crees todo claro esta es la debate de hecho también un poco digo que las tienen también por intentar contentarle porque vamos yo lo hablo de Arvina sí lo que pasa es que claro también hay que tener es que es que es todo muy complicado ¿te acuerdas el primer título que te di para esta conferencia? que yo no recuerdo ahora exactamente pero no hay nadie que haya mandado galeras que no se haya arruinado o algo así y ese era el primer título y me dijiste mejor no ponemos eso ¿vale? y luego lo he eliminado quiero decir que promocionar promocionar a alguien en el mundo de las galeras vamos a ver es que es un arma de doble filo ser capitán general de las galeras es un arma de doble filo te puede venir bien para muchas cosas pero mal para otras todo el mundo quiere y creo que todo el mundo quiere porque todo el mundo se mira en el espejo de la riqueza de los Doria los Doria pero lo que muchos no calculan es que un Coloma no es un Doria porque donde está vamos a ver esto que acabo de comentar hace un momento de los privilegios comerciales que tienen los privilegios jurisdiccionales esos privilegios los tienen donde están y los tienen en todos los puertos porque como las galeras se mueven de un sitio a otro los tienen en todos los puertos entonces si tú tienes la suficiente capacidad económica como para poner un agente en cada puerto importante de la monarquía hispánica y mantenerlo y llevarte negocios y que a través de los privilegios que tú tienes por tener galeras ese agente que tú pones en un sitio o en otro se encargue de comprar trigo porque es para las galeras comprar carne porque es para las galeras comprar tal pero que luego es para otra cosa de esa manera te puedes hacer muy rico y a los Doria les gusta tener galeras seguramente no por las galeras en sí mismas sino porque les permiten eso otro y se hacen riquísimos y bueno se dice que cuando Juan Andrés Doria murió era el hombre más rico de Europa le da casi dos millones de educados a sus hijos en dinero y luego las propiedades en cash en líquido dos millones es una barbaridad entonces claro muchos miran eso muchos miran eso los colomio y todos los demás la riqueza Padilla el adelantado es uno que casi lo consigue estoy por decir porque empieza a hacer negocio con las indias y empieza hace mucho contrabando pero claro muchos quieren pero no pueden y cuando tú no puedes mantener esa infraestructura de agentes porque para empezar tú necesitas tener mucho músculo financiero para construir eso y que te funcione y mantenerlo hasta el momento que te rinda por el camino te destroza entonces hay mucha gente y seguramente los Colomas son unos este Pedro Antonio o Antonio Coloma es uno que seguramente lo intenta pero acaba como acaba un plagado de deudas porque es un arma de doble filo y sin tú con las galeras puedes ganar mucho dinero pero si no sabes cómo hacerlo puedes perder mucho y bueno yo no sé hasta qué punto pues él seguramente podía hacerlo o no entonces no me extraña nada que deje a la familia como la deja porque Galera, Galeones y Deudas se titula el libro ¿verdad? o se titula pues eso Deudas lo que pasa es que hay que tener en cuenta el caudal de influencia que una cosa es tener deudas y otra cosa es tener los medios que empiezas a recuperar tu dinero muy fácilmente y eso pues Pedro Antonio Coloma o Antonio Coloma no sé hasta qué punto a lo mejor lo tenía yo creo que Francisco Coloma sí yo creo que este es el personaje aunque no sea el conde yo creo que de esa generación este Francisco Coloma es el personaje a seguir yo creo bueno bien si hay alguna cuestión más y si no creo que este debate al que hemos asistido fabuloso entre dos especialistas en el tema sí a ver Miguel Ángel Lino yo no lo soy no bueno te has formado bastante no pero de que hablamos para ser un especialista no digo que yo sé el mundo de las galeras entonces cojo uno o otro y más o menos lo ubico y entonces cuento la película pero no no yo de los colomas es bien poco vamos no no pero en el tema de las galeras bien bien bueno ahí entonces bueno pues si si nadie quiere intervenir y dada la hora que es creo que podemos cerrar y emplazarles para la próxima semana muchas gracias muchas gracias aplausos gracias